En este vídeo vamos a definir y explicar un poquito lo que es la función de consumo. Ya os digo que en este vídeo no vais a encontrar un ejercicio de cómo calcular una función de consumo. Eso pertenecerá a los vídeos próximos que haga como el que tengo justo aquí detrás, que ya es un ejercicio preparado para poder resolver y hacer ejercicios tipo de sacar función de consumo respecto a una serie de datos. Bueno, como podéis ver en pantalla aquí tenéis una función de consumo tipo, es decir, la que normalmente va a tener, digo, la forma que va a tener normalmente una función de consumo. Una función de consumo lo que nos hace es medir el nivel de consumo, valga la redundancia, de una economía. Pero la pregunta es, ¿qué significa cada una de estas cosas y cómo se saca y por qué se saca y para qué? El dato más extraño, estrambótico es este de aquí, ¿vale? No es que sea raro porque la PMC, es decir, la propensión marginal al consumo, no es que sea extraño, ni mucho menos, pero sí que puede variar. Esto de aquí no es al uso solamente y solamente puede ser la PMC, no. Aquí puede ser, por ejemplo, la PMC por 1 menos el tipo impositivo o cosas de este estilo. Y esto va a depender de en qué tipo de economía estemos trabajando. Por ejemplo, si estamos trabajando en una economía de sector público y sin sector exterior, pues entonces sí que tendríamos que utilizar el tipo impositivo. Si aparte de tener sector público y encima también tiene sector exterior, es decir, es una economía abierta, también tendríamos las importaciones, ¿vale? Así que, en fin, esto puede cambiar bastante. Pero como normalmente solamente la PMC va a estar sola, pero ya os digo que no siempre, ¿vale? Así que, ¿qué significa esta C? Esta C significa el consumo, pero el consumo global, el consumo total, es decir, lo que nosotros tenemos o podemos, bueno, tenemos pensado y podemos llegar a consumir. Es decir, sería como la tasa máxima del consumo, ¿vale? La C sub 0 es el consumo inicial, pero no consumo inicial al uso, sino a lo que llamaríamos el consumo base o la cantidad de dinero que nosotros podemos llegar a gastar sin nada. Es decir, sin tener absolutamente ningún tipo de incentivo. Por ejemplo, el dinero que tenemos ahorrado. El dinero que tenemos ahorrado se contabilizaría y se vería a partir de aquí. Si vosotros entendéis un pelín, solamente un pelín de mates, y si no, no pasa nada, os pongo esto de aquí, que es la función tipo, ¿vale? La ecuación tipo de la ecuación de la recta. Yo le llamo, como buen matemático que soy, yo le llamo la ecuación de la recta de toda la vida. ¿Por qué? Porque N, que en este caso sería C sub 0, N, es conocido como el punto de corte en el eje de las Ys. Es decir, estaría aquí. Si nosotros tenemos ahorrados, ahorrados, por ejemplo, vamos a poner que aquí es, yo qué sé, 10 euros. Bueno, pues, que en este caso no os liéis, ¿vale? Porque esta Y no es la misma que esta Y. Si yo tengo, suponiendo que Y es igual a 10, ¿vale? Bueno, pues, sin que yo cobrara nada, absolutamente nada, ya comenzaría con 10 euros, ¿vale? Y a medida que mi X se fuese prolongando por aquí, mi Y también se iría prolongando por aquí. Es decir, a cuanto más consumo, ¿vale? Más dinero tengo que tener, o cuanto más dinero tengo que tener, más consumo. Ya es que esto depende, porque hay economistas que lo hacen al revés, ¿vale? Muchos economistas lo que hacen es medir la función así, ¿vale? Bueno, sería así, ¿vale? Perdonad. ¿Vale? Entonces, bueno, pues, esta sería, esta de aquí sería, bueno, el punto de corte, y a cuanto más, más cobro, pues más consumo, ¿no? Y entonces, pues, a cuanto más tengo ahorrado, la función de consumo estaría más hacia la derecha, ¿vale? Ya sé que los economistas, pues, lo hacen así, ¿vale? Pero como matemático, pues, las cosas se deberían hacer de esta manera. En cambio, matemáticamente hablando, a cuanto más tengo ahorrado, la función estaría más arriba. Pero, bueno, respecto a un economista siempre diría que cuando aumenta algo, pues, se va hacia la derecha. Pero, bueno, no pasa nada, no ocurre nada, ¿vale? Entonces, pues, tenemos claro de que el C0, el C0 es equivalente a esta N, es decir, en el punto de partida. Es decir, el dinerito que nosotros tenemos ahorrado, si podemos gastar. Este es el dinerito que nosotros tenemos ahorrado, ¿vale? Luego, la I, para que nos hagamos una idea, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, esta I de aquí, es el sueldo que nosotros vamos a tener. Es decir, el dinero que vamos a añadir por cada periodo de tiempo. Para, simplemente, ¿vale? No, es que tampoco quiero liar mucho la troca, pero esto vendría a ser como el sueldo, ¿no? Pues, la cantidad de dinero fijo que se nos va a ir metiendo cada periodo de tiempo. En este caso, pues, cada mes. Y la propensión marginal al consumo sería la pendiente, lo que conocemos nosotros como la pendiente. Claro, la propensión marginal al consumo, esto deberíamos de saber, que es, pues, la propensión, valga la redundancia, y no me gusta utilizar la misma palabra para definirlo, pero realmente es que es así. Es la propensión que nosotros tenemos a consumir. Las ganas, ¿no? Las ganas de consumir o lo enfermos que estemos para comprar. Es decir, una persona que es compradora compulsiva, al poco dinero que tenga, lo va a gastar. O sea, no lo va a ahorrar, simplemente lo va a gastar y así. No podemos... Esto, pues, es un dato, pues, depende de la sociedad y depende de todo esto. Por ejemplo, en sociedades un poquito más conservadoras, pues, económicamente hablando, pues, la gente, pues, ahorra más. Entonces, la propensión marginal al consumo es bastante más pequeña que, por ejemplo, en sociedades como Arabia Saudí o los Emiratos Árabes y todos estos sitios que, bueno, gastan y derrochan. Por lo tanto, la propensión marginal al consumo sería, pues, muy bestia, muy, muy alta. ¿Bien? Vale, pues, creo que con esto ya va a quedado más o menos claro. Me he extendido un poquito demasiado, a lo mejor, pero es para que nos quede claro, ¿vale? Al igual que esto, esta PMC, también puede ser, también podréis ver que la función de consumo tiene esta forma a veces, que es cuando os lo he dicho, que este de aquí... Uy, perdón, esto es un menos, ¿eh? Esto es un menos, esto es un menos. Por la I mayúscula. Claro, la I mayúscula es la renta, el sueldo, ¿vale? La renta que nosotros vamos a tener cada periodo de tiempo. Este, la T de aquí, es lo que nosotros conocemos como el tipo impositivo. ¿Vale? La PMC, la propensión marginal al consumo, la cantidad base, es decir, el dinerito base, ¿vale? Porque este con la C, pues, parece que es el consumo base, y parece que es lo que nosotros vamos a consumir, ese, ese, que vamos a consumir eso sí o sí. No significa eso, o sea, es la cantidad de dinero que tenemos disponible para gastar, y que nosotros tenemos pensado en gastarlo, ¿vale? Y luego, bueno, pues el consumo sería el consumo total de la suma de estos dos, ¿vale? Y este, esta pendiente, la pendiente que se le pone para esta función, normalmente, o normalmente, o siempre, se le pone, se utiliza para cuando nosotros tenemos el sector, tenemos, perdón, tenemos sector público, es decir, que hay un, hay un gasto público y todas estas cosas, y es una economía, es una economía, es una economía, uy, he puesto conocía, perdón, es una economía cerrada, o, que significa lo mismo, sin sector exterior, ¿vale? Si es una economía cerrada, pues no recibe importaciones, es decir, es como si fuese un bloque, no, no permite entrar, ni salir, ni sacar nada, y si es sin sector exterior, pues obviamente lo mismo, es decir, si no tenemos sector exterior, quiere decir que este país está más solo que la una, y no permite ni, ni sacar, ni entrar nada, porque obviamente, si no tenemos con quién comerciar, pues no, no, no ocurre. Pero claro, ya os digo que esto de una economía sin sector exterior, pues es, es un poco, bueno, inaudito, es, es, no, no se suele ver, porque, no es que, o sea, no se suele ver en la realidad, en la teoría obviamente sí que se tiene que ver, y se ve mucho, pero en la realidad esto no existe, es decir, todo, no hay nadie que sea antisuficiente, digo antisuficiente, autosuficiente. Evidentemente, Estados Unidos, y creo que ya, ¿eh? No, y aún así Estados Unidos, si no, si no, si censurase su sector exterior, Estados Unidos, pues perdería el primer puesto de la economía, como potencia mundial, ¿no? Así que nada, chicos, espero que, espero que os haya, bueno, gustado, y que lo hayáis entendido, ¿vale? Nos vemos en el próximo vídeo, chicos, un saludo a todos.